Dedicar más de cuatro décadas a la cardiología es sin duda una labor digna de homenaje. En la sección científica del capítulo de Granma de la Sociedad Cubana de la Especialidad, se reconocieron a dos eminentes doctores que tienen una intachable labor en más de cuatro décadas de entrega en su quehacer. La destacada doctora Ángela Castro Arca es un referente de la ecocardiografía en el país y ostenta una intensa y fructífera trayectoria en su profesión. Por ello, la Asamblea Municipal del Poder Popular le entregó a nombre del pueblo de Bayamo el escudo de la ciudad, el cual es conferido a quienes tienen una brillante trayectoria al servicio de la patria. De igual forma, el doctor Luis Ramírez fue fundador del capítulo de Granma en el ramo y su obra lo prestigia. Ambos fueron reconocidos como presidentes de honor del capítulo de la provincia de la Sociedad Cubana de Cardiología. Sen dos investigadores recibieron además la medalla de la hazaña laboral que otorga el Sindicato de los Trabajadores de la Salud. La ecocardiografía, en resumen, es mi vida. Le he dedicado 40 años a la cardiología y de esos 40, unos 30 y algo, a la ecocardiografía, que es tan importante porque es la herramienta diagnóstica de primer nivel para el diagnóstico cardiovascular. Ocupa el corazón y yo creo que eso es lo que ha hecho la ecocardiografía conmigo, ocuparme el corazón. También he visto crecer el servicio de cardiología, la cardiología en general, durante todo este tiempo. Y entonces es algo impresionante que, bueno, se ha reconocido. Llevo muchísimos años trabajando y haciendo un esfuerzo grande para tratar de que la cardiología se desarrollara en toda su magnitud. Los profesionales de la especialidad agradecen los aportes de estos consagrados galenos. Se trata de personas excepcionales, desde el punto de vista humano, profesional, de la responsabilidad familiar y personal que los caracteriza. En lo laboral son ejemplos, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes, por el nivel de consagración que han tenido con la especialidad, con su trabajo. Realmente para nosotros es un honor contar con la presencia de la doctora Angela Castro, profesora de profesores, insignia de la ecocardiografía, no solo en Granma y solo en Cuba, en el Hospital Hermanos Amejera, sino para todo el mundo. Es un ícono para nuestra cardiología. Nosotros realmente estamos muy halagados con su presencia acá, igual con el doctor Luis Ramírez, el cual es el fundador de la cardiología en Bayamo. Nos compromete el doble, sobre todo con relación a la asistencia médica, con relación al trato de los pacientes, con relación a los servicios de calidad. Creo que es un compromiso moral en estos momentos y que vamos a seguir al frente, siempre con sus enseñanzas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Doctores insignes de la especialidad de cardiología que prestigian al sector de la salud en Cuba y el mundo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.